Con el objetivo de crear estrategias coordinadas y definir una agenda en común, este fin de semana se llevó a cabo la reunión de coordinadores estatales de la Tercera Circunscripción de Movimiento Ciudadano, en donde se definió que este instituto político irá solo en las próximas elecciones, con el objetivo de retomar sus principios progresistas y su propia agenda de trabajo. Durante este encuentro, considero que es momento de voltear a ver al sur y que se haga justicia, pues esta zona aún representa grandes rezagos sociales. Comentaron que el sur volverá a ser prioridad, por lo que su agenda en común tendrá que ser muy cerca de las causas de la sociedad. El evento estuvo encabezado por el secretario de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, quien estuvo acompañado por los coordinadores estatales de Yucatán, Silvia López Escofía, y la secretaria de Acuerdos, Milagros Romero, Bastarrachea.